El accidente que se registró acá, resulta, o sea, como tal no había el accidente como tal, pero yo estaba trabajando, soy cantante, estaba trabajando y escucho un impacto y vengo a ver si podía ayudar en algo. Cuando llego hay tres señores por el accidente, una señora y dos señores. El más afectado fue el señor Don Emilio. Él sufrió hemorragia cerebral, tiene un severo golpe en la cabeza. Yo le hice los primeros auxilios y le hice la presión en el golpe para que no perdiera tanta sangre. La señora aproximadamente, por mi punto de vista, tuvo unos varios golpes y huesos rotos. El señor que venía con la señora no tuvo ninguna lesión, dice él, solo tenía un dolor, pero estaba más preocupado por su esposa. Pero el otro señor, el sí estaba grave, fue el primero que se llevaron, que la ambulancia se llevó, porque tenía hemorragia y no recordaba nada, no recordaba el día, no recordaba, no tenía conciencia de nada. Gracias a Dios y a la fortuna que estuve aquí cerca, el señor pudo salvarse y no quedarse inconsciente a través del golpe del accidente. Se lo llevaron acá a la clínica más cercana. Ahí toca esperar a ver qué dicen mañana los médicos. Y ya eso fue todo lo del accidente. Hace como cinco minutos llegó la ambulancia y se llevó a la señora, que estaba acá hace, no mucho, hace como cinco minutos. ¿Hace como cinco minutos? No, cinco minutos. La ambulancia tardó, primero se llegaron al señor, llegó a una ambulancia como a los quince minutos del accidente, llegó a una ambulancia, se llegaron al señor porque era el que más grave estaba y dejaron a la señora acá esperando la otra ambulancia. La ambulancia llegó hace unos cinco minutos aproximadamente y ya la recogieron y ya partieron hacia la clínica también. ¿Es decir que tardó bastante la ambulancia para poder trasladar a la última persona? Sí, tardó muchísimo. En mi punto de vista sí ha tardado muchísimo. Porque fue una llamada de emergencia y tardó una barbaridad de tiempo. Cuando una ambulancia tiene que estar activa a las 24 horas para cualquier emergencia. Por mi punto de vista, yo soy exmilitar y por eso fue que me atreví a hacerle el primer auxilio al señor porque sé con tener una hemorragia y por mi punto de vista la ambulancia tardó muchísimo porque fue un choque donde quizás se podía haber perdido una vida porque el señor perdió muchísima sangre. Yo aproximadamente, mi camisa y lo que hay en el piso aproximadamente fue un litro de sangre que el señor perdió tras la hemorragia. Entonces ya había perdido muchísima sangre y el señor ya estaba casi quedando inconsciente. Él nos pidió que llamáramos a su esposa y a su jefe para que supiera que su esposa llegó y lo acompañó a la clínica. Esos son todos los detalles que le puedo decir del accidente. ¿Alguna de las personas que estaban inmersas en el accidente ¿Era conocido suyo o lo distinguí? No, para nada. Totalmente desconocido para mí pero mi moral como ciudadano y como exmilitar me autoriza a ayudar a cualquier persona necesitada o en peligro de perder la vida, en riesgo de perder la vida. Decirle pues a la comunidad general frente a varios accidentes ya que se han registrado en la ciudad y que han cobrado incluso la vida de muchos en los últimos días y sobre todo en el inicio de este año 2023. Para todas esas personas que tienen que tener precaución las medidas de seguridad correspondientes, el casco la vida no es un juego. La vida hay que saberla vivir, no andar con locuras. Andar en una moto sin casco es muy peligroso porque puede ocasionar un accidente o una hemorragia muy grande y puede haber problemas, puede perderse una vida y ya sería más grande el asunto. Entonces lo único que les, mi consejo que les doy que cuiden su vida, la vida no es un juego la vida hay que saberla cuidar, saberla vivir y con precauciones. Las autoridades no te dicen un casco o reducen la velocidad por tu mal sino por tu bien para que cuides tu vida para que no te pase lo que le acaba de pasar a estos tres señores acá que tuvieron el accidente. Gracias. Bueno, este es el reporte que ha dado un ciudadano que se encontraba en el momento del accidente de tránsito y que también pues labora precisamente en este sector. Ya se encuentran acá las autoridades, los agentes de tránsito precisamente realizando el croquis que permitirá pues iniciar la investigación frente al siniestro vial que se ha registrado acá en la carrera 29 entre cerca al centro comercial El Hobo, es decir, en la carrera 29 con calle casi 17 entre 17 y 18 del municipio de Yopal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!